Buenas a todos chicos y bienvenidos a Statis y Gamer, bienvenidos a este episodio más aquí en nuestra campaña pirata en Empire 2 Total War, ya sabéis, un pedazo de bot chicos. A ver, antes de empezar el vídeo os comento un poquito porque habréis visto que hemos tenido menos contenido esta semana. Simplemente chicos, es porque he estado con COVID, sigo con COVID, ¿vale? Así que estoy intentando grabar lo que puedo, ¿vale? Ya sabéis que, pues, sobre todo es como un resfriado el COVID, entonces afecta, pues, al tema de hablar, etcétera, toser, etcétera, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente que entendáis eso, que va a haber menos contenido por esa razón y puede que no esté en mi mejor momento. Pero bueno, os quería traer vídeo porque sé que ya hace tiempo que no tenemos esta campaña, así que vamos a seguir haciéndola, ¿vale? Entonces, yo creo, disculpad, voy a hacer un poquito esto, pero es lo que hay. Creo que, uh, aquí podemos hacer una escuela, ¿vale? Pues vamos a meter una escuela aquí, perfecto. Vale, habíamos tomado México, que nos estaba dando mucha pasta, y nuestro objetivo siguiente era Texas. Pero creo que estábamos haciendo otro ejército. Esto hay que repararlo. Otro ejército por aquí. Habíamos salvado, uh, la Habana. Sí, y estábamos moviendo, creo que los cañones aquí, ¿no? Es que creo que pasó algo con estos cañones, pero no sé exactamente qué pasó. Algo pasó con estos cañones y tengo la sensación que los necesito en otra parte, pero bueno. Vale, aquí estábamos haciendo esto, me acuerdo. Estos pedazo cañones que estábamos haciendo otro, ¿vale? Tengo unas ganas de probar ese, pero primero tenemos que pacificar un poquito México, ¿vale? Pues este próximo turno los dejaremos aquí en Cuba, porque haremos una pinza, ¿vale? Atacaremos aquí a Florida y a la vez atacaremos Texas. Y el siguiente objetivo ya será Nueva Orleans. Y con eso ya tendremos el objetivo principal de la campaña, ¿vale? Que es el que teníamos. Hay que expulsar a estos, pero para eso tengo que mandarles una tropa, que lo vamos a hacer, y así los quitamos, ¿vale? Así los quitamos. Vale. Vale, chicos, pues yo creo que aquí ya está, porque no tenemos más pasta. A ver. Aquí ya había Nueva España, pero no creo que nos haga nada. Aquí tampoco. Vale, pasamos. No sé si me dejo algo. Dejarme mirar la tecnología. Vale, estamos a punto de terminar. Ok. Venga, pasamos turno, chicos. Uf. Me está costando, ¿eh? Grabar. No os voy a mentir, la verdad. No os voy a mentir, chicos. Vale. Yo creo que se han pirado, ¿no? Ya. Los franceses. A la que han visto que movía esa tropa se han pirado. Es que, a ver, creo que no gano nada de comercio en ese puerto, pero no me gusta tener un puerto mío con franceses, sinceramente. Es un tema personal, ¿no? En ese sentido. Venga. Ya sabéis que los turnos me ponen muy nervioso. A ver, perfecto. Muy bien. Nueva investigación. A ver. Vale. Sí, tenemos que hacer todas estas de primero y después... Oh, no. Vamos a hacer la formación esta. Para la caballería. Esa es buenísima para la caballería. Vale. Vale. Pensad que todas esas investigaciones lo que hacen es mejorar nuestro ejército, ¿vale? Que sabéis que siempre vamos un poquito... Ahí está. Vamos un poquito más atrasado respecto a, pues, las grandes potencias, porque al final somos piratas. No estamos, digamos, especializados en lo que es tropa regular, ¿vale? Nuestro objetivo es más saquear y todo el rollo. Pero... Pero... Ah, creo que aquí teníamos que empezar a trabajar esto, ¿no? Ah, no. ¿Ves? Cada uno es diferente. Lo bueno es que cuando tú vas desarrollando, chicos, el... 11.000. Vas desarrollando las provincias, te van saliendo nuevas ciudades. Y en esas ciudades, pues, puedes poner escuelas, que es básicamente lo que haremos. Vale. Gano 1.300. Gano poco, ¿eh? Pero bueno, es que estoy haciendo dos ejércitos. Y aquí estábamos reclutando... No, creo que no. Creo que no me puedo permitir de momento dos ejércitos. Aquí, a ver si mejora un poquito. No, esto no mejora, ¿eh? Voy a hacer así, que paguen. Porque creo que me va a dar... Mira. Mirad la diferencia, ¿eh? De que paguen y a que no paguen. Sin pagar, 1.300. Pagando 3.600. Vamos a hacer que paguen. Por supuestísimo. Vale. Y aquí nos quedará otro espacio... Que vamos a reclutar una de caballería. Creo que no nos vendrá mal, pero creo que no puedo, ¿no? Aquí. No, no puedo, caballería aquí. Vale, pues a ver si puedo reclutarla en otro sitio y la mando. Tampoco. ¿Dónde puedo sacar yo caballería? A ver. Aquí. Voy a hacer una y la muevo con los barcos. Porque este necesita, yo creo, una más de caballería. 3 de caballería, 3 de... Podría meter una más de infantería. Ahí de proyectil. A ver, mira. Quitaremos uno y sacaremos otro de estos grandecitos. Ahí. Una de estas, sí. Perfecto. 4 de artillería, 3 de caballería, mucha infantería de línea. Bueno, de los piratas, ya sabéis. Y creo que con eso lo tenemos. Venga, va. No le queda mucho, ¿eh? La campaña, chicos, ya os aviso. No le queda mucho. Le quedan 3 provincias. Y, a ver. Yo no os mentiré. Si veo que tiene un super mega apoyo. ¿Cómo yo determino el apoyo? Muchas veces no lo determino por el número de visitas, ¿vale? Porque por el número de visitas, entre los otros, no depende mucho de la gente más fiel del canal. Depende de que YouTube lo recomiende o no. ¿Cómo lo puedo ver? Comentarios, likes y si compartís el vídeo, ¿vale? Si yo veo eso, pues podemos agregar un poquito más la campaña. Si no, pues dejamos espacio para nuevas campañas, ¿vale? Eso es lo de siempre. Vale. Esto, bueno, habrá que estar un ratillo aquí. No pasa nada. Tenemos un poco encallados. Entonces, la idea es ir sacando aquí ejército. Sí, 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 sí. Porque, uf, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de artillería. Madre mía. Hay que hacer... Hay que sacar un ejército bueno. Pero esto... ¿Qué mierda? Aquí no puedo sacar nada. Tendré que venir aquí, creo. Tendré que sacarlo aquí. Sacar la banda de John Smith. Esta. Mínimo 6. Mínimo 6. Y moverlo ahí. Hostia, este ejército tiene mucha, mucha... Y ahora vamos a hacer... 589. Meleata, 14, 9, 6, 10. A ver... Ah, estos solo son cuerpo a cuerpo. Pues vamos a hacer de estos... 3. Ahí está. Me pulo toda la pasta, pero yo creo que me lo puedo permitir con México. México es creo que la que gano más pasta, ¿no? Vamos a hacer un ranking. 2.300 aquí. Aquí 300. Nada. Esto no vale para nada. 3.49. No, 104. 1.034. Bogotá, no está mal. Caracas, 512. 106. La capital creo que es esta, ¿no? 322 o Cuba. No, es que lo de esto... Esto es una locura, ¿eh? Lo de México es una locura. Madre mía. Y mirar, mirar el crecimiento. Mira, 7 más. O sea, 2.310. A ver el próximo turno. 2.310. Tendría que ser 2.310. Hostia, pedazo de ejército. Vale. Francia es la más guerrera, ¿eh? Que tenemos. Estamos en 2.310. Hay que vigilar a este ejército. Normalmente, manda ejércitos de mierda, ¿eh? También os digo. Pero no me gusta que me tome provincias. El problema es... El problema es no estar armada. Pero es que es tan cara. O sea, yo creo que se pasan, ¿eh? Mira, 2.312. Muy bien. Vamos mejorando. Mira, Tech Rate, 25,6. A ver. Upper Class, 15%. Lower Class, o sea, clase baja, 10%. Edificios del gobierno, 6%. Administration Cost, menos tal. 9.037, ¿eh? La región. Buah. Es una pasada, ¿eh? No nos podemos permitir esto, ¿eh? Lo que pasa es que está creciendo esto, ¿eh? Las revueltas. Nos va a costar pacificar... Esto, ¿eh? Nos va a costar. Vale. Hay que mover la caballería, ¿ya? ¿Cómo que no? Y la movemos aquí. Y próximo turno ya tendremos que empezar a... No, no. Solo uno. Bueno, no. Necesito también caballería aquí. Tendremos que empezar a... No tiene general. Pues haremos un general. Un capitán. A mover también los ejércitos de aquí. Porque el francés está aquí. Y seguramente me va a tomar. A ver qué tiene de... ¿Ves? Solo mandan milicia. Pero aquí ya... Esto ya es diferente, ¿eh? Vale. El problema son los barcos. Que mis barcos dan pena. La verdad dan mucha pena. O sea... He descuidado mucho a la armada. Pero es que no puedo hacer mucho más. Vale. Aquí tenemos un problema, ¿eh? Porque ya no puedo tener más fuerzas. Pues que si lo... Si quito... Si quito los impuestos... No puedo mantener los dos ejércitos. Vale. A ver, Francia. ¿Ves? ¿Nos ataca? Sí. Vamos a defenderlo. No lo vamos a ganar. Pero vamos a defenderlo. Por si acaso. ¿Vale? Y ahora tendremos que mover el ejército de Cuba. Le voy a meter una de pepinazos con... ¿Cómo se dice? Con los cañones. El problema es... Es llegar ahí. Si llego, gano. Pero el problema es llegar con el tema de la... La flota. Ese es el problema. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver... ¿Ellos por dónde vienen? Entiendo que vendrán... Sí, por aquí. La idea es hacer una mínima defensa. Pero qué mal puesto esto. Qué mala suerte. A ver. Lo que tiene lógica es que defenda al pueblo. Pero... Fijaros. Yo creo que me voy a poner aquí. Pero... ¿Por qué tengo esta mierda? Yo quiero... Tendría que tener aquí protección. Y no tengo. Yo creo... Me voy a poner aquí, ¿eh? En los... Sí, sí. Ya te lo digo yo. Me voy a poner en el pueblo. En los árboles. Iba a decir. Sí, los árboles. En las casas. Es lo que voy a hacer. Porque creo que es donde voy a tener más o menos más oportunidad. Voy a ponerme ahí. En todo lo... Todas las casas que pueda. Y aquí avanzamos con estas. Con las que quedan. Y estas dos. Sí, intentaremos hacer aquí... Un frente más o menos decente. Pero un poquito ahí de velocidad. Él tiene que venir. Me ha atacado él. Así que... Pero no... No lo veo yo por la... Ah, sí. Ya viene, ¿vale? Eso es lo bueno de Empire. Que estás... Estás seguro que si te ataca él va a venir. Así que perfecto. Vale. Vamos a pensar un poquito en la estrategia. Vale. No caben todos aquí. Lo que podemos hacer es como una línea así de... Como de contención. Más o menos. ¿Sabes? Para maximizar también la gente que tenemos en los... Aquí. Algo así podemos hacer, ¿no? Yo creo que así es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Así tenemos más o menos las casas, ¿no? Puestas. Este yo creo que lo quitaré y lo pondré por aquí. Rollo así. Ahí está. Sí. Yo creo que lo voy a dejar así. No voy a ganar. Pero bueno, la idea es intentar hacer el máximo número de bajas. Es debilitar el ejército, ¿sabes? Aunque cuando vuelva ya lo tendrá... Ya lo tendrá rehecho, pero bueno. Tenemos ese pedazo de ejército en Cuba. Y os recuerdo que ya tenemos metralla, ¿vale? Lo bueno es que ya tenemos metralla en... Investigada. Entonces los cañones disparan de lejos y de cerca. ¡Buah! Será una maravilla. Y cuando probemos los de México... ¡Buf! El problema con los piratas, chicos, es que nos han descuidado. Han dicho, bueno, no harán nada, no sé qué, no sé cuántos... Y ahora ya el problema es demasiado grande. Ahora el problema es demasiado grande, chicos. Vale. Si no podemos, mira, haré así, ¿por qué? Porque así sé que dispararán a las casas. ¿Sabéis? Disparando a las casas. Y a las casas, pues obviamente tengo más protección. Así que me aparto un poquito y dejo que centren su fuego en las casas. Vale, ya vienen, ¿eh? Hay que estar preparados, chicos. A ver cómo lo ha dispuesto... Es que es milicia, ¿eh? Bueno, estos no, estos ya son potentes. Los arcabuceros... Qué bonito, ¿eh, el mod? Fijaros qué pasada. Eso también. Esto sí es milicia. Mira, milicia colonial holandesa. Venga. Vale. Ya empiezan, ya empiezan. Preparados, chicos, preparados, piratas. Mira, ya empiezan a disparar desde aquí. Rompen las ventanas. Y a disparar. Bien, bien, bien. Bien. Que vayamos haciendo alguna baja. Con esto ya estoy contento. Vale. Voy a avanzar con estas. Porque veo que se están... Se están centrando mucho aquí. Ahí. Y esta aquí. Ahí está. Esta va a recibir muchísimo. Nos carga. Tiene toda la lógica del mundo. Vale, bien. Esta va a recibir bien, ¿eh? ¿Van a disparar o no? Hola. A ver si ha bugueado. ¿Qué le pasa? Ahí. Ponte bien. Y dispara. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, a esta no sé qué le pasa. Ahí está. Perfecto. Vale. Esta está huyendo. Esta ya se ha puesto cuerpo a cuerpo. Como más podamos disparar bien. Obviamente, él va a usar sus unidades cuerpo a cuerpo. Esa está trabajando muy bien, ¿eh? Ah, mira. Esta también ha huido. Muy bien, muy bien. Aguantan. El cuerpo a cuerpo de los piratas es bueno, ¿eh? Vamos a cargar. Aquí lo mismo. Todo cuerpo a cuerpo. Aquí sigamos disparando. Ahí. Perfecto. Y los de la casa, pues que ayuden aquí. Aquí lo mismo. Que ayuden aquí estas unidades que tienen mucha presión. Buah, estamos huyendo. Están huyendo. Bueno, no pasa nada. Es normal. Ahí. Céntate ahí. Están huyendo. Qué pena. Es que al final los piratas chicos de moral no van sobrados. O sea, no es una facción que tenga mucha, mucha, mucha moral. Porque al final ellos no están acostumbrados a luchar grandes batallas. ¿Vale? No son tropas regulares. Entonces, tampoco se les puede pedir mucho. Lo están haciendo bastante bien ahí. Bueno, no. 70. Sí, lo están haciendo bastante bien. Ahí. Dale a estos. ¿Ves? La moral. Perdemos por moral. La mayoría de las batallas en Total War o así, pierdes por moral. Y está bien hecho, ¿eh? O sea, está bien hecho en ese sentido. Cuando tienes un enemigo aplastantemente más... Bueno, no. Este no era aplastantemente más grande. Era... Bueno. Era un poquito superior, ¿no? En calidad y en tropas. Pero tenía mucha milicia. Ha aguantado bien al principio. Pero a la que cae una unidad... Mira, han pedido 120. Bueno, no está mal. Vale. Nos toman esto. Hay que recuperarlo, ¿vale? Porque es el objetivo. Lo bueno es que no se acerque mucho con ese barco. Con esos barcos es lo que no quiero que se acerquen. Porque puedo perder todo el ejército. Si yo intento ir ahí y el tío me intercepta con mis barcos, con sus barcos, he perdido ese ejército. Y ese ejército es caro, ¿eh? Vale. Vale. Vale, pues hay que moverse rápido, ¿eh? Hay que dejar esto aquí. Vale, esto aquí. Y hay que volver. Y aquí estamos. Vale. Hay que empezar a mover ya el ejército. Iremos avanzando a pie. ¿Vale? Y le iremos poniendo aquí fácil a nuestra flota para que no tenga que hacer muchos viajes, ¿vale? Nos vamos a ir poniendo en los... ¿Cómo se dice? En los puertos, ¿vale? Para que tenga que recoger aquí. Y que tenga que recoger aquí, ¿vale? En estos dos. Vamos a reparar esto. Quiero controlar cómo está aquí el sentimiento. Bueno, va bajando, ¿eh? Es lo bueno. Y tiene un crecimiento brutal. 2341, va. Qué contento estoy con México, chicos. Grande México. 0, menos 2. Hay muchas que no tienen crecimiento, ¿eh? Menos 2. 0. Menos 2. ¿Pero qué pasa? Mi economía. Menos 2. ¿Cómo? Menos 2. ¿Por qué? Tax. Pues debería ganar, ¿no? Menos 3. No sé. Me sorprende, pero bueno. Habrá que posponer de momento lo de... Lo de Texas, chicos. A ver, vamos a seguir invirtiendo aquí, que nos da mucha pasta esto. Bueno, no, no se puede. A ver. Aquí. Vamos a hacer un colegio para investigar más rápido. Mira. A ver. ¿Qué podemos investigar? ¿Qué nos interesa? Yo creo que esto nos interesa ya. La rotación. Son 31 turnos, ¿eh? Es que... Improved Fishery. ¿Por qué tarda tanto? No lo entiendo. ¿Esto qué hace? No. A ver. Esta. 21 turnos, tío. Es que se les va mucho la pinza, ¿eh? 21 turnos. Voy a hacer... Bueno, va. Esto no. ¿Esto qué hace? Y a esto. Yo quiero que sea más eficaz, no que me sea más barata. Dejadme pensar, ¿eh? Que me interesa hacer. Voy a hacer esto. 31 turnos, pero bueno, lo pongo y ya me olvido, ¿vale? Ya me olvido, chicos. Porque es que quiero modernizar todo el tema de la agricultura. Pero es que 31 turnos me parece un abuso, ¿eh? Me parece un abuso. Pero fijaros que casi todas las provincias tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Vale. Pasamos turno, va. Pasamos turno que hay que recuperar Antigua. Y es creo que es de las primeras provincias que teníamos. No ha sido mala la batalla. No estoy descontento, ¿eh? Con esa batalla, chicos. Si os soy sincero. Creo que con un poco más de moral podríamos haber hecho 500 bajas. Hemos hecho 220. Vale, a ver, desde Texas. Vale, pedazo ejército. Bueno, que vengan. Vale, nueva investigación. Eso es buenísimo. Es esta, la de Puerto Príncipe. Que has investigado esto. Vale, pues ya me parece bien que investigues eso. Vale. Entonces. Aquí estoy reclutando algo. Eh, sí. Me queda un turno. Y aquí también algo. Vale. Pues este. Que se espere aquí. No sé si llevaré el capitán, ¿eh? A lo mejor no lo llevo. Porque no quiero que tampoco esté tanto tiempo. Me preocupa esto, ¿eh? Cada vez. Aquí. A ver, aquí estoy súper contento porque el crecimiento es brutal. Pero... Vale, uno se va. Perfecto. A ver. Quiero hacer una prueba. Si yo bajo los impuestos... Ah, mira, fíjate. Si yo bajo los impuestos hay crecimiento. Por ejemplo, ahora hay crecimiento. Y ganaría... Vale, vamos a hacer una prueba. 412. Claro, si yo los subo... ¿Ves? Si yo los subo ya no hay crecimiento. Vale. Pues vamos a bajar un poquito los impuestos. Y a ver si esto hace que a la larga tengamos más crecimiento. ¿Me explico? Me estoy... Estoy... Analizando muchas métricas que durante muchos años ni me he fijado, ¿eh? En el juego. Y me parece guay. La verdad. Me parece muy chulo esto. Vale, a ver. 4.000. Hay que saber invertirlo bien esto. Vale. ¿Algún sitio donde me salga para invertir? ¿Te sale como el simbolito esto? ¿Nada? ¿No puedo hacer nada? ¿En ninguna zona? ¿Aquí? A ver. ¿No? Tengo 4.000 y los puedo usar. Es que estos son las malditas investigaciones, ¿eh? Vale, pues nada. Creo que aquí tampoco... Tampoco... Vale. Pues... Pasamos turno, chicos. Acumulamos... Acumulamos reservas. Vale. 412 creo que era. Va. No me acuerdo ahora de qué provincia era, chicos. Creo que en 412. Vamos a estar un poquito así porque tampoco podemos invertir y así promovemos el crecimiento. ¿Vale? Tengo ganas de quitar el ejército de México y probar esa artillería, ¿eh? Vale. Esto creo que estaba aquí, ¿no? 412. 413. Vale. Vamos a seguir así. Porque esto yo creo que nos va a dar... Ah, palmo dinero, ¿no? Ah, ahora palmamos dinero. Vale, entiendo. Entiendo. Pues voy a subirlos un poquito. Solo 1, 4 y... Y 4. Y a ver ahora... Ahora ganó. Vale. Pues de momento lo voy a dejar así. Este está descontento porque obviamente hemos quitado gente. Pero bueno, es lo que hay. Bien. Hay crecimiento. Eso es bueno. Vale. Pues seguimos avanzando hacia el puerto. Y este va a llegar en dos turnos. Perfecto. Bien. Estamos... Ya tenemos, yo creo, el ejército. ¿Cuánto le queda? Le quedan 3 de estos que el próximo turno va a estar. Y con esto yo creo que vamos a tomar antigua, ¿eh? Vamos a tener que quitar todo lo que habrán hecho los franceses. Los malditos franceses. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos un puerto que hay que mejorar con esto. Y aquí cómo vamos. 1.900. Ah, claro. No recaudo tanto. Pero mira. Un crecimiento de 20%. De 20 por turno. Muy bien. Yo encantado. La verdad. Vale, va. Último turno, chicos. Y despedimos el episodio. Que tampoco estoy muy fino yo. Un millón y medio, ¿eh? Creo que viven en la provincia de México. Está muy bien. Yo creo que el mod corrijo un poquito el tema de la población. Si no recuerdo mal. Ahora miraremos cuánto... Cuánta gente vive en el imperio. Hostia, este viene por México, ¿eh? Porque venga. México sí que no te la voy a dar, tío. Vale. Ah, mira. Recapturada. ¿En serio? ¿Y esto? ¿Cómo? Ah, nos hemos revelado. Vale. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Vale. Vamos a meterle esto. Vale. Pues nada, chicos. Olvidaros. Nos volvemos a... Plan inicial. Nos volvemos a La Habana. Cogemos este... Eso sí. Este ejército de aquí. Y lo subimos al barco. Se les han revelado. Vale. Perfecto. Y con este ejército, chicos. Ahí. Iremos a por Florida. Vamos aquí. Bueno. Me he dejado estos. Pero ya los volveré a ir a buscar. Vale. Pues seguramente en el siguiente episodio, chicos. Vale. Vuelvo a palmar pasta. Iremos a por... 9105. Buah. Perfecto. Y aquí. Vale. 86. Yo creo que podemos aguantar un poquito. Un turnito más. O vamos a subir... Es que si subo ya... Ya les quito el crecimiento, ¿sabes? Bueno. Y si subo... No. Pero es que claro. Las clases inferiores se enfadan. Vamos a aguantar un turno más. ¿Vale? Un turnito más solo. Y listo. Vale. Y habrá que ir a por este. Buah. Si pretende... Es que si pretende ir con este ejército. Por mí. Lo lleva claro. Pero bueno, chicos. Va. Episodio cortito. Que no estoy muy fino hoy. Como siempre. Espero que os haya gustado. Dejadle un like. Cualquier cosita en comentarios. Y nos vemos a la próxima. Cuidaros mucho.